Les anuncio la buena noticia de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania. Y de nuevo, se le fue acercando a la gente. Él les estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Le es ilícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió, ¿qué le prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús le dijo, Moisés le escribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, el Creador, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús le dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Resta muy poco tiempo para que el misionero de la misericordia vaya a otro lugar a predicar la Buena Nueva. Viernes, sábado, domingo, emprende el viaje. El misionero de la misericordia. Pero mientras esté aquí, imitando nosotros a la gente que buscaba a Jesús, y él se ponía a enseñar como era su costumbre, aprovechando la presencia del misionero de la misericordia, también recibamos, abramos nuestra mente, nuestro corazón, para esa enseñanza, ese mensaje, que él nos va a compartir en esta mañana y tarde. El tema, el tema es la familia. El tema es el matrimonio. Quiere fortalecer las familias de la cooperativa, la compañía de transporte de taxis de ustedes, Taxi Oriente. Por eso, pidámosle a Dios que derrame sobre el Padre la gracia del Espíritu Santo, para que esas palabras lleguen a lo más profundo de nuestro corazón y nos ayuden a cambiar. Y le damos al Padre aplausos fuertes. Padre Luis Eduardo Toro. Bien, digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, así sea. Bien, hermanos, ustedes escucharon el Evangelio de San Marco. Ah, bueno, antes de comenzarles a predicar, un saludito a todos los hermanos del transporte, de taxi. Y en Estados Unidos, también nos están siguiendo ahorita a través de las redes, otros hermanos que trabajan también en el transporte, pero en el transporte pesado, con trailers. Y ellos, pues, van siguiendo las enseñanzas donde yo voy, van escuchando las enseñanzas. Un saludo para Estados Unidos a todos los hermanos, los traileros que están escuchando las enseñanzas. Es un buen ejemplo. Y les podría servir a ustedes que también andan en el carro mucho tiempo. Ellos pasan horas, doce horas, ocho horas, no sé cuántas horas viajando. Y a veces veinticuatro horas entre varios manejando. Van, pero ellos hicieron como una promesa con Dios. Nosotros queremos mantener la familia, porque nosotros vivimos en la calle, en el carro, y son muchos los peligros por todos lados, y las tentaciones. Entonces, queremos mantener la familia, y para hacerlo, ellos van viajando, y colocan un peldry, o colocan un CD, y van escuchando enseñanzas. O, agarran el celular, colocan Padre Luis Toro por internet, y van escuchando las enseñanzas. Manejan las horas que sean, y van escuchando. Y como el Padre Luis Toro habla bastante, no se les acaba durante doce horas o veinticuatro, no se les acaba, van escuchando bastante. Pero hay algo curioso entre ellos, y que por eso los felicito y los saludo de corazón, los amo mucho. Porque ellos no solamente hacen eso, sino que hay una hora al día donde ellos estacionan su, su tráiler, su gandola, como le dicen ustedes aquí, a los grandes. Gandola también, o tráiler, no sé. Tráiler. Estacionan, y una hora, comienzan a leer las Sagradas Escrituras. Se conectan todos, tienen por celular, se conectan. A ver, ¿qué aprendieron hoy? ¿Qué enseñanza escucharon hoy? ¿Qué aprendieron de las Sagradas Escrituras? Y una hora, comparten, y después siguen. Su camino. Es algo espectacular. Es un trabajo hermoso que ellos van llevando, ellos, ellos, por su propia cuenta, en su corazón. Y ya hay un buen grupo en Estados Unidos. Pues, le voy a predicar a ustedes y a ellos que también, al igual que ustedes, la pasan fuera de la casa, trabajando, pero en un carro, y tienen la oportunidad hoy de escuchar esta Palabra de Dios. Yo sé que ellos me están siguiendo a través del Internet. Bienvenido a todos los que están aquí presentes, y los que nos siguen a través de las redes, porque en el mundo entero nos están siguiendo. Decirles, hermanos, que el Evangelio de hoy nos presenta una pregunta que le hacen a Jesús. Jesús, la pueden leer, la pueden repasar en San Marco, capítulo 10, versículo 1 al 12. Le preguntan a Jesús, Señor, ¿le está permitido divorciarse uno ya cuando ya la mujer, ya como le salen las arrugas, ya está un poquito, ya puede uno cambiarla por dos de quince? Y el Señor le dice, ¿cómo así, chico? Bueno, Señor, porque es que en el tiempo de Moisés, antigua alianza, Moisés daba permiso para que se divorciara. Y Jesús dijo unas palabras claves. Eso lo hacía por la dureza del corazón de ustedes. Jesús dice en castellano que el divorcio viene solamente cuando hay un corazón duro como piedra que nunca se abrió a la Palabra del Señor. ¿Y cómo sabemos que nunca se abrió a la Palabra de Dios? Porque Él dice, porque desde el principio estaba escrito, dejará el hombre a su padre y a su madre, si no era la mujer, los dos eran una sola cosa. De modo que lo que Dios unido no lo separe el hombre. ¿Cuál es la dureza del corazón? No escuchar la voz de Dios. Dios, para aquel hombre o para aquella mujer que no escucha la voz del Señor, es permitido el divorcio para ellos. Por su dureza del corazón, se divorcia. ¿Quién le permite el divorcio? El mundo. Pero Dios no. Por la dureza del corazón, se separan. Y terminan diciendo, ya no nos entendimos, ya se acabó el amor, mejor separarnos. Pero Jesús dice, no, así no fue. Dejará el hombre a su padre, a su madre, a su mujer, y los dos serán uno solo. Y dice, por eso, si el hombre se divorcia de su mujer y se va con otra, comete adulterio. Y si la mujer se va con otro, comete adulterio. Antes de venir Cristo, el adulterio era solamente, el hombre que decía, decía, no codiciará la mujer de tu prójimo. Entonces, solamente el hombre comete adulterio, quitándole la mujer al prójimo. Pero la mujer no comete adulterio, quitándole el hombre a su prójimo. En el Nuevo Testamento, ya Jesús dice, los dos cometen adulterio. El hombre casado, se mete con otra mujer, comete adulterio. La mujer casada, se mete con otra mujer, comete adulterio. Los dos cometen adulterio. Lo aclaró Jesús. Entonces, sale la pregunta, padre, dice, y si uno, por ejemplo, ya se dejó de la mujer, y uno está joven, uno todavía funciona, y siente, y siente deseo, ay, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer? A San Pablo le preguntaron eso y San Pablo respondió. Y con la pregunta de San Pablo, con la respuesta de San Pablo, yo se la dejo ahí, para que no digan que son palabras mías de ello. Primero de Corintio, capítulo 7, versículo 10, San Pablo viene a dar la respuesta. Si usted es casado y se separó, tiene tiempo, pero usted quiere tener sexo, ¿qué tiene que hacer? ¿Buscarse otra? En cuanto a los casados. Ahí, ahí, para los casados. En cuanto a los casados. Les doy esta orden. Les doy una orden. Si no tienen el corazón duro como piedra, tienen que obedecer. Y si tienen un corazón duro como piedra, no obedece. Que no es mía, sino del Señor. Eso no es cosa del Papa, ni de los obispos, ni de los curas. Eso es del Señor y punto. Que la mujer no se separe de su marido. Repítalo. Que la mujer no se separe de su marido. No se separe de su marido. Y el marido tampoco. Siga. Y si se ha separado de él. Y si se ha separado, y ya llevan tiempo separado, y necesita del sexo. Que no se vuelva a casar. Ah, ah, no. Si se separó, primero me adelanté. Si se separó. Porque ya no lo aguanta. Porque los hombres la tienen hasta aquí. O es que se quede sola. Ajá. O el hombre que se separó. Porque ya la mujer no la aguanta. No aguanta la mujer ya. La tiene hasta aquí. Pues que se quede solo. Pero ¿cómo me voy a quedar solo? Si yo necesito una compañía y necesito tener sexo. Escuchen. O que haga las paces con su marido. Quiere tener compañía. No quiere quedarse solo. No quiere quedarse sola. Que haga las paces con su marido. O con su esposa. No quiere. Está bien. Dios te dice, no te obligo. Pero quédate solo. Quédate sola. Ese es el mandato del Señor. Ahora, le estoy hablando a los que no tienen corazón duro como piedra. Que dice, no, pues yo me divorcio y punto. Ahora, eso es problema suyo. Pero estoy hablando a aquellos que quieren vivir cristianamente. Aquello de lo que San Pablo le dice en primera de Tesalonicense. Capítulo cuatro, versículo uno. Le dice San Pablo a los hombres y a las mujeres. Le dice, ¿cómo debe vivir en pareja? ¿Cómo es que debe ser? Y verá que San Pablo dice que hay la tentación de vivir en la fortuna. Pornicación, como los paganos. Pero que nosotros no debemos vivir así. Debo vivir como cristianos, como creyentes. Escuchen, primera de Tesalonicense. Cuatro uno, adelante. Por lo demás, hermanos. Les pedimos y rogamos en nombre del Señor Jesús. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Les pedimos y rogamos. Ah, y rogamos. Les pedimos y rogamos en nombre del Señor Jesús. Aprendieron de nosotros cómo han de portarse para agradar a Dios. Ajá. Le rogamos, hermanos, cómo han de portarse para agradar a Dios. Y vamos a ver cómo deben portarse con la pareja, con la persona que amas, con la persona que quiere formar un hogar, una familia, tener unos hijos. Dale. Ya viven así, pero procuren hacer nuevos progresos. Conocen las tradiciones que les entregamos con la autoridad del Señor Jesús. Conocen el evangelio. Lo que los apóstoles nos dejaron con la autoridad del Señor Jesús. A ver, dale. La voluntad de Dios es que se hagan santos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que los taxistas sean santos. Que los traileros sean santos. Que las esposas de los traileros y los taxistas sean santos. Que los hijos de ustedes sean santos. ¿Ya conocen la voluntad de Dios? Que seamos. ¿Cómo es? Ya conocen la voluntad de Dios. Es que se hagan santos. Que se hagan santos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo? Ahora pongan la lupa. ¿Cómo vamos a ser santos? Y que rehúyan la fornicación. Primero. ¿Cómo es que nos hacemos santos? Repítalo. Y que rehúyan la fornicación. Lo primero que nos ayuda a nosotros a ser santos. Ojo. Y de modo especial a los que andan en carretera manejando carros. Es que huyan de la fornicación. Huyan de la fornicación. Todos. Tenemos que huyan de la fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es tener sexo sin ser casado. Como hay mucha gente. Ustedes no. Los que no vinieron. Que viven arrejuntados. Así. Eso se llama fornicación. Novios con derecho. Amigos con derecho. Casados solamente por los civiles. O arrejuntados. Eso se llama fornicación. Dice la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ustedes sean santos. ¿Cómo? Primer lugar. Huyan de la fornicación. Se lo traduzco en castellano. Quiere tener una pareja para tener sexo. Bien. Ánimo. Para eso Dios te dio el sexo. Para eso te dio el placer. Para que lo disfrute. Sigue. Pero no lo hagas en la fornicación. No lo hagas sin ser casado. Cásate. Cásate. Y no hay ningún problema. Y tendrás sexo. Donde quiera. Cuando quiera. Y como quiera. Listo. No hay ningún problema. Disfrutelo. Para eso Dios te lo dio. Pero no en la fornicación. Porque la fornicación. No te permite ser santo. Que es lo que buscamos. Sigue. Que cada uno se comporte con su esposa. Con santidad y respeto. Que cada uno se comporte con esa. Que usted quiere que sea la madre de sus hijos. Con la que usted quiere formar un hogar. ¿Cómo tiene que aportarse con ella? Con santidad y respeto. Con santidad y respeto. ¿Qué significa? Que si usted quiere que esa mujer sea su esposa. La madre de sus hijos. No tenga relaciones con ella en el noviazgo. Respétela. Trátela como es. Con respeto y qué. Con santidad y respeto. Con santidad y respeto. No le falta el respeto a su novia. Respétela. Si quiere darle un piquito. Pero de ahí no pase. Respétela. Trátela con santidad. Trátela con respeto. Claro que sí. Eso es lo que Dios quiere. Trátela con santidad y respeto. Pero es que yo quiero formar un hogar con ella. Entonces ándale. Con respeto. No. Use el sexo antes de casarse. Hágalo con santidad. Cásate. Y está teniendo sexo con santidad. Siga. Siga. Y no se deje llevar por la pura pasión. Mmm. Pero es que lo que siento. La pasión que siento. No se deje llevar por eso. Tranquilo. Tranquilo. A cada cochino gordo le llega su sábado. Dicen en Venezuela. Yo no sé cómo eran aquí. A cada chancho, chancho. ¿Cómo que le dicen ustedes? Chancho. A cada chancho. Aquí no lo matan los sábados. Aquí lo matan que día. O también el sábado. A cada chancho le llega su día sábado. Epa. A cada chancho gordo le llega su sábado. Ya llega el momento en que usted tenga su esposo, su esposa. Tranquilo. No se afane. Y si ya se casó, no hay ningún problema. Ándale. Esto es lo que el Señor dice. ¿Cómo debe ser usted con respecto a esa pareja con que usted quiere formar una garcía? Como hace la gente que no conoce a Dios. Usted no debe faltarle el respeto. Ni tampoco vivir en fornicación que le impide la santidad. Como hace la gente que no conoce a Dios. ¿Qué está diciendo? Que los que viven en el rejuntado, casados solamente por lo civil, novios con derecho, amigos con derecho. Que usan el sexo solamente por placer y no porque quieren formalizar un hogar. Están viviendo como los que no conocen a Dios. Los que conocen a Dios, escuchen lo que dice Hebreo capítulo 13, versículo 4. ¿Cómo viven los que conocen a Dios? Hebreo 13, 4. Y es el mandato del Señor para todos nosotros. Yo le estoy hablando a los que quieren creer. A los que son cristianos. A los que quieren hacer la voluntad de Dios. Aquellos que quieren crecer en santidad. Que quieren formar un hogar cristiano como Dios manda. Santo como Dios manda. A pesar de que tengan el trabajo que tengan. Dale. Hebreo capítulo 13, versículo 4. Que todos respeten el matrimonio. Entonces, que ninguno de ustedes se dedique a vivir a rejuntado en fornicación. Que todos respeten el matrimonio. Siga. Y ninguno manche la unión conyugal. Y ninguno manche la unión conyugal. Teniendo sexo sin ser casado. O estando con otra persona, siendo usted casado. Dale. Dios castigará a los licenciados. Dios castigará a los que tienen licencia. Pero que Dios no le da. Y no licencia de conducir taxi. Sino licencia a aquellos que se dan licencia. Para tener sexo sin ser casados. Dios los castigará. A los licenciosos. Siga. Y a los que cometen adulterio. Y a los que cometen adulterio. Eso cuando usted cree. Cuando ve una muchachita que le. Que va. Taxi, taxi, taxi. Y usted para. Y la muchachita comienza a coquetearle. Y usted comienza a pararle. Teniendo usted a su esposa. Ya comenzó a cometer adulterio. Y ya. Eso no es correcto. Usted tiene que aprender. Hombres. Ustedes tienen que aprender. En ese trabajo. Tan duro. Tan fuerte. Tan sacrificado. Tan peligroso. Y donde le van a llegar. Tantas tentaciones. Ustedes tienen que aprender. A decir. No. Le doy un secreto. Carguen el anillo de matrimonio. Y cuando la chica comienza. Dicen. Que mire. Que no tengo plata. Que será. Que le podemos pagar. De otra manera. Ustedes dicen. No. Yo tengo anillo. Casaito. Casaito. Así. Así. Aprendan. De una vez. Van cortando. Así es la cosa. Y ustedes. Evitan. De. Pecar. El adulterio. A ver. Le voy a dar una cita. Espectacular. Que ustedes deben. Antes de salir de la casa. A trabajar. En su carro. Deben. Meditarla. En la noche. Antes de acostarse. Y en la mañana. Para que nunca se lo olvide. Vamos a. Eclesiástico. Capítulo 9. Versículo 1. En adelante. Hombre. Le doy este regalo. No se pongan bravo. No se molesten. Es un caramelo. Es un chocolate. Para el bien de ustedes. Para la santidad de ustedes. Para el bien de su hogar. Para la dicha y felicidad. A lo largo de su vida. Y para que ustedes. No se vean enrollados. Para que ustedes. No se vean en problema. Para que ustedes. No tengan que abandonar. A su esposita. Y a sus hijos. Después. Dios. Hoy. Le da. Un secreto. A todos los hombres. Pero especialmente. A lo que la pasen en la carretera. Trabajando. En el carro. Fuertemente. Que corren tantos peligros. No porque ellos quieran. Sino porque. El diablo. Busca destruir. El hogar. Y como los que están en el taxi. Son los que están más propensos. A estar fuera del hogar. Y más propensos de montar. Chicas de toda clase. Hasta el diablo. Algún día. Se va a vestir de mujer. Y le va a mandar a parar. Y pueden caer. Entonces. Escuchen. Lo que dice la Biblia. Para que no caiga. Eclesiástico. Si. Este. Capítulo 9. Versículo 1. No seas celoso. De la mujer. Que amas. Eh. Hombres. Yo sé. Que usted. Se la pasa. Por fuera de la casa. Trabajando. Y yo sé. Que el diablo. Va a sembrar celos. En su corazón. Que aunque. Estará mi mujer. En mi casa. Quien la visitaría. La Biblia dice. Quiere trabajar feliz. Deje de estar pensando tonterías. Deje de estar pensando tonterías. Deje de estar pensando tonterías. Esa mujer está trabajando. Esa mujer está haciendo lo que tiene que hacer en la casa. Padre. Y si me es infiel. Allá arriba hay un Dios que por abajo mira. Ella tendrá que entregarle cuentas a Dios. No a usted. Y no sea tontico. Usted puede pasar. Toda. Todo el día. Y toda la noche con ella. Y si ella le quiere montar cacho. Le monta cacho. A mano poder. Cuando usted está con ella. Ella está pensando que está con el vecino. Tonto. Le montó cacho de toda manera. No se preocupe. No se mate la cabeza. Por eso. Usted trabaje. Pero no sea celoso con su mujer. Repítalo. No sea celoso de la mujer que amas. Si amas a su mujer. No la celes. ¿Por qué? Escuche. Ponga en la lupa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué no debe celar a su mujer? Podría nacer en ella. La tentación de engañarte. Podría decir. Pues para que ahora me se le bien celada. Para que ahora si tenga motivo de pelear conmigo. No. Pues ahora si se la voy a hacer. Para que me sale con gusto. La Biblia dice. Que el hombre celoso. Y llévelo a la mujer también. Y la mujer celosa. Obligan casi a la pareja. A estar con otro. Y al diablo le viene y le dice. Eres. Ese hombre se la pasa celando. Todo el tiempo pelea por celos. Él no está. Ahí está el hombre que te gusta. Ahora si. Dale la muela para que le duela. Ahora si. Para que sufra. El diablo trabaja así. Y no lo inventé yo. Está escrito. No se le. No se le a su esposa. No se le a su esposa. Si lo ama. No lo se le. Arriba hay un Dios que para abajo mira. Si piensa que otra mujer se lo puede quitar. O si piensa que otro hombre se lo puede quitar. Pues mire por qué. Puede ser porque usted nunca le dice. Mi amor. Mi amor. Y el vecino. O el panero. Le dice. Mi amor. Puede ser que usted no le dice nunca. Que linda se ve. Y viene otro y le dice. Oh que linda estás. Pues tonto. Use el pote. A su mujer le hace falta. Palabras tiernas. Dulces. A su mujer le hace falta. Cariñitos. Caricia. Detalles. Que le endulcen en el oído. A eso le hace falta a la mujer. Pues cuando llegue. Endulce en el oído a la mujer. Claro que sí. Sea detallista con ella. Si usted no lo hace hombre. Escuche. Si usted no lo hace. Ese trabajo lo va a hacer otro. Y quien será el único culpable. Pues usted sinvergüenza. Porque no quiso hacer su trabajo. Y la mujer. Si yo. Vamos a ponerle aquí el ejemplo. Si usted. Si la casa se daña. Se daña. La tubería del agua. Se rompe. Y usted que es el hombre de la casa. No arregla eso. Que tiene que hacer la mujer. Buscar otro que lo arregle. O no. Pero no se preocupe. Solo por la tubería. Hay cosas que usted no está haciendo bien. Y viene otro. Y si lo va a hacer bien. También. También. Que un día la mujer le va a decir. Hasta hoy. Hasta hoy vivo con usted. Porque aquel lo hace mejor. Pasa. La Biblia entonces dice. La Biblia es clara. Dice. Hombre. Si amas a la mujer. No la cele. Lo celo viene. Cuando usted ve. Que usted no está haciendo las cosas bien. Y otro lo puede hacer mejor. Igualmente al revés. Pero hoy las mujeres van a descansar. No le va a tirar piedras a las mujeres. Porque la mayoría de las mujeres no manejan carro. El taxi. Le va a tirar piedras a los hombres. Pero piedras. No le va a tirar piedras. Este. Dura. Le va a tirar piedras suaves. Suaves. Siga. No te entregues en las manos de una mujer. Hombres. Escuche. Escuche hombre. Usted que anda por ahí en la calle manejando. Y encuentra muchas mujeres. Otra vez. No te entregues en las manos de una mujer. Hasta el punto que te domine. Hasta el punto que te domine. No señor. No. No permita. No permita. Que sea la mujer. Que. La cabeza del hogar. La que domine. No señor. Hay que. Los dos. Tomar decisiones. Pero el que manda en la casa. El que canta en la casa. No es la gallina. Es el gallo. Dale. No te acerques a una mujer. Oye. Otra vez. No te acerques a una mujer de mala reputación. Otra vez. Consejo para los taxistas. Y para los traileros que me están siguiendo. Y para los hombres que nos están siguiendo. No importa la profesión. Repítalo. El consejo de Dios. Si quieren tener un hogar santo. Si no quieren perder el hogar. Si no quieren perder sus hijos. Repítalo. No te acerques a una mujer de mala reputación. De mala reputación. No se acerque a esa mujer. Siga. Podrías caer en sus redes. Lo más seguro. Es que como Eva tentó a Adán. Usted también va a ser tentado. No se acerque a una mujer de mala reputación. Se lo explico en castellano. Eh. Las mujeres llevan. Decía mi papá. Las mujeres llevan en la frente escrito. Cuando andan buscando algo. Si. Si. Usted. En el vestir. En el ver. En el actuar. En el hablar de una mujer. Usted sabe. De que reputaciones. No se acerque a una mujer. De mala reputación. Porque puede caer. En las trampas. Puede ser. El diablo. Que se vistió de mujer. Para destruir su hogar. Siga. No te entretengas con una cantadora. Con una qué. Con una cantadora. Eh. No se fíe en una cantante. Ni en un cantante. Se me fue. Se me fue el cantante. Hace la propaganda. Ahí está el cantante. No se fíe en una cantante. Porque te va a ilusionar Y en vez de Mirar las cualidades Se va Lo va a embobar con el canto Siga No fijes tu mirada En una jovencita Hoy Repítalo No fijes tu mirada En una jovencita Ya, ya me entico Respiren profundo, hombres Usted ya está pasando Los cincuenta O ya pasó los treinta No ponga la mirada Otra vez No fijes tu mirada En una jovencita No fijes la mirada En una jovencita Se lo traduzco en castellano Porque va a terminar Queriendo cambiar a su esposa Por dos de quince Porque la jovencita Le pasa como un amigo mío Que decía que tenía una novia Él tenía como treinta y pico de años Y la novia tenía catorce años Y le dije Pero Y eso por qué Es que para burro viejo Pasto tierno Epa No se ve en una jovencita Porque usted será como un burro emocionado Cuando vea pasto tierno Tenga cuidado Tenga cuidado La Biblia lo dice No lo escribí yo Repítelo y sigue No fijes tu mirada En una jovencita Podrías condenarte con ella Podrías condenarte con ella Siga No caigas en los brazos de una prostituta No caigas en los brazos de una prostituta No caigas en los brazos de una prostituta Prostituta encontramos en cualquier parte del mundo No caigas en los brazos de una prostituta No caigas en los brazos de una prostituta Ahí tienes a tu esposa Quiero tener sexo Vaya donde tu esposa Disfrute con ella Que anda buscando usted Lo que no se le ha perdido Conocí a un coronel del ejército Un coronel del ejército Era párroco yo por allá en una parte Y era amigo mío Trabajaba Él tenía un Como colegio Sí, colegio militar Muy amigo mío Y un día llegó el coronel Llorando, llorando, llorando Y yo me quedé viéndolo Me dijo, padre, necesito hablar urgente con usted No calmaba el llanto Me dijo, padre, tengo un gran problema ¿Cuál? Yo soy coronel y me la paso viajando Para un lado, para otro, para otro, para otro A veces me voy por allá Me estoy quince días, veinte días Lejos de la mujer Y bueno, voy a trabajar por allá Y me encontré una jovencita Ese día yo no llevé el carro Yo me vine de pasajero No quería manejarme, vine de pasajero Y se montó una jovencita en el transporte conmigo Y comenzamos a hablar La muchacha era bonita Muy hermosa Cuando llegamos al pueblo Me dice, ¿y usted dónde se va a quedar? No, yo voy a quedarme por aquí Voy a buscar un hotel Dice, pues, yo también voy a buscar un hotel ¿Por qué no? Pues, buscamos un hotel Y nos quedamos los dos La propuesta era bonita Una chica, una joven Buena moza Ella era un burro viejo Y ella era pasto tierno ¿Qué vamos a hacer? Se quedaron en el hotel Estuvieron juntos Después que estuvieron juntos La muchacha le dice Lo lamento Pero usted también tiene sida Y me dijo, padre Ese no es el problema Ese no sería el problema El problema es que yo me fui a la casa Tenía quince días de estar por fuera Llega a la casa Y mi mujer me estaba esperando Con los brazos abiertos Me lo negué a mi mujer No quise estar con ella Y mi mujer Pero que No, mi amor En el viaje estuve muy mal Y estaba enfermo estos días No Al otro día ¿Qué excusa les acaba? Y tuve que estar con ella ¿Sabe qué, padre? ¿Sabe qué? Yo estuve con ella Ella quedó embarazada Y padre Ahora no solo tengo sida yo Tengo sida yo Tiene sida mi esposa Y tiene sida mi hijo Padre Esta vida No vale la pena Ser vivida Yo quiero meterme un tiro Yo quiero matarme ¿Cómo arruiné yo mi hogar? Por un momentico de placer Con una joven que ni conocía Una cualquiera Arruinó mi hogar ¿Ahora qué hago? Traté de hablar con él Y traté de hablar con la esposa Para ver cómo podía A ver si se podría Arreglar todo La verdad No supe más de él No supe más de él No sé qué pasaría Se mató No se mató ¿Qué pasaría con el hogar? No sé Pero la Biblia dice Repítelo No caigas en los brazos De una prostituta Se lo traduzco en castellano A cualquier hora del día O de la noche En cualquier momento Usted hombre Va a tener la tentación Y la oportunidad De estar con una prostituta Y dice la Biblia No caigas en los brazos De ella Estarán allí Pero no caigas Siga Podrías perder con ella Todo lo que tienes Podrías perder familia Podrías perder la salud Podrías perderlo todo ¿Qué tiene esa prostituta Que no tenga su esposa? ¿Qué anda buscando En otro lugar? Siga No mires para todas partes En las calles de la ciudad Cuando vaya manejando En el taxi No mires para todas partes Cuando vaya por la ciudad No Tenga ojo solo Para su esposa Centra la mirada Solamente en su esposa Centra la atención En ella Mantenga en su mente Y en su corazón Como cuando eran novios No anden mirando ¿Qué anda mirando para allá? ¿Qué anda mirando para allá? En castellano La tentación viene por los ojos Cuide sus ojos Cuide sus sentidos Cuide los Si no los cuida Vas a fallar Siga Ni te entretengas En rincones solitarios No se entretenga En rincones solitarios Se lo traduce en castellano Evita las ocasiones Evita las ocasiones A ver Pregunto Si usted sabe Que hay un toro bravo Allá hay un toro bravo Y usted no sabe torear Se le va a meter al toro Ni loco Ni loco Porque es un toro bravo Usted sabe que ese toro Le va a vestir Usted no sabe torear ¿Para qué se le mete? No está solo con una mujer Porque usted sabe Que le pueden vestir Y usted no sabe torear Usted no sabe decir que no Pues mejor no se mete en ese rollo Evita El que tiene rabo de paja Se le acerca la candela Se le quema De que se le quema Se le quema Evita la ocasión Siga Aparta tus ojos De una mujer hermosa Otro consejo Otro consejo Hombres Aparten sus ojos De una mujer hermosa Se lo traduce en castellano Una fea No va a despertar Mayor cosa Pero una mujer hermosa Si Aparta tus ojos De una mujer hermosa Siga No te quedes mirando A una belleza desconocida Repítalo Aparta tus ojos De una mujer hermosa No te quedes mirando A una belleza desconocida No te quedes mirando A una belleza desconocida Observen como Dios Que te hizo Y que me hizo Nos está dando el consejo Como tenemos que actuar Como cuando usted compra un carro Y ahí viene escrito Como tiene que tratar el carro Que clase de gasolina le echa Que clase de aceite le echa A cada cuando tiene que cambiar el aceite Ahí está todo En la Biblia Dios nos hizo Y en la Biblia está Como tenemos que actuar Siga La belleza de una mujer Ha hecho caer a muchos Ella basta Para encender la pasión Ella basta Para encender la pasión La belleza de la mujer Ha hecho caer a muchos Siga No te sientes a la mesa Con una mujer casada Otra vez repítalo No te sientes a la mesa Con una mujer casada Agarren ese consejo No te sientes a la mesa A tomarse una cervecita A tomarse unos tragos Con una mujer casada No Si ella quiere tomar Que tome con su marido Siga No te sientes a la mesa Con una mujer casada Para tomar vino con ella Ah para tomar vino con ella Que vaya y busque a su marido Que tome su casa Pero usted no se preste para eso ¿Por qué? Porque usted le va a subir el vino a la cabeza Y se va a olvidar de mujer De hijo De Dios Y de todo Y cayó en la trampa Dale No sea que se despierte en ti El deseo Y que la pasión Te haga ceder Y caer Siga No abandones A un viejo amigo Bueno Ahí Dejémoslo hasta ahí Para que no Para que no nos agarguemos más Yo quiero que ustedes Miren Lo que la Sagrada Escritura Le dice a ustedes Y a mí Y que si lo tomamos en cuenta Tendremos éxito en la vida Y si ustedes quieren tener Un hogar dichoso Hagan caso A la Palabra del Señor Usted puede decir Padre Pero Está bien Eso es Para uno Evitar Enamorarse De otra mujer Ese no es el caso mío Padre El caso mío Es que yo ya estoy enamorado Es que yo ya estoy pensando ¿Qué voy a hacer? Le digo a mi mujer No le digo Me voy con la otra No me voy ¿Qué hago? Todavía no ha explotado la bomba ¿Qué hago? Ahí le viene su caramelo ¿Qué va a hacer usted? Cuando le pase eso La Biblia Lo dice Y si usted está ahí Agarre Es para usted Y no es casualidad Que esté aquí O que me esté escuchando Es porque eso es para ti A ver Vamos a ver Vamos a ver Como dice Jesús Allá En el Evangelio de San Mateo Capítulo 4 Versículo 1 En adelante En el Evangelio de San Mateo Capítulo 4 1 En adelante Jesús Tuvo Tentación Una tentación Una tentación Parecía Parecida Estar sin comer Cuarenta días Y cuarenta noches Ayúdame a pensar ¿Qué significa Estar sin comer Cuarenta días Y cuarenta noches? Cuando uno está sin comer Cuarenta días Y cuarenta noches Tiene un hambre Muy brava Tiene unas ganas De comer Que si usted ve comida Allá va No lo frena nada Ni nadie ¿Qué dice la Biblia? Que la tentación Y sobre todo La tentación sexual Es que se despiertan Las ganas De comer Y no comida Si no de la que te conté Se despierta La gana Como si tuviera Cuarenta días Y cuarenta noches Sin comer Esto significa Que la pasión Es grande Que el deseo Es grande Y que usted no sabe Qué hacer Pues bien Cuando te encuentres En eso Que es lo máximo Cuarenta días Y cuarenta noches Sin comer Que es lo máximo En la tentación En el deseo En el gusto Por esa persona O en el deseo De estar con esa persona ¿Cómo lo puede vencer? Oiga Que sea Dios Que lo diga A través de su palabra Entonces Se le acercó El tentador Y le dijo Y le dijo Si eres hijo de Dios Ordena que estas piedras Se conviertan en pan Se lo voy a traducir En castellano Si eres hijo de Dios ¿Qué significa? No sea tonto Dios te ama Sí Eres hijo de Dios Dios quiere que disfrute Todo lo que Él ha creado A la vecina También la creó Él Disfrutela No sea tonto Eres hijo de Dios Le dice el diablo Esa es su oportunidad Dice el diablo Esa es la lotería Esa es la lotería Usted se sacó la lotería Disfrutela Y mire como dice la Biblia La Biblia Dice que el diablo Le dijo Si eres hijo de Dios Haz que estas piedras Se conviertan En pan Pregunto Las piedras Se pueden comer No El diablo Que le está diciendo Que esa piedra Que no es para comer Usted se la coma Se lo traduce En castellano Usted Tiene Su esposa ¿Verdad que sí? Sí Ese es el pan Que usted puede comer Sí La vecina Es una piedra Que usted No puede comer Esa muchachita Que usted se encontró En la calle Que no es su esposa Esa es una piedra Que usted No debe comer Esa no es para usted Esa es una piedra Que no se debe comer Ciertamente Que usted siente El deseo Como si tuviera Cuarenta días Y cuarenta noches Sin comer Y se encuentra Esa piedra Ese lujo De piedra Y el diablo Le dice Esa mujer Que no es para Esposa Es una piedra No es para que usted Se la coma Haz que esa Pase a ser tu pan Acuéstese con ella Esa es la tentación Que no esté Que no esté con tu pan Que es tu esposa Sino que se meta Con una piedra Con otra mujer Que no es la suya Y que dijo Jesús Aquí está el consejo Hombres Escuchen lo que dijo Jesús Pero Jesús Le respondió Jesús respondió Dice la escritura Dice la escritura Observe lo que dice La biblia Solo un hombre Que tenga Oídos Para la palabra De Dios Puede vencer Al diablo Puede vencer La tentación Solamente un hombre Que crea en Dios Y quiera hacer La voluntad De Dios Presta atención A su palabra Dijo Jesús El hombre No vive Pero Jesús Le respondió Dice la escritura Dice la escritura Que está diciendo Que cuando usted Tenga la tentación Primero tiene que preguntar Que dice la biblia Puedo O no puedo Eso es lo que Tiene que pensar Dice la escritura El hombre No vive Solamente El hombre No vive Solo de sexo Si Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios El hombre Vive también De la palabra De Dios Que significa Que si usted Cumple la palabra De Dios Usted puede ser Más feliz Que teniendo relaciones Con esa persona Que no es tu pareja Vivirá No solo de pan Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Que Dios Te va a dar Más felicidad Si eres fiel Más felicidad Para su hogar Su esposa Sus hijos Serán felices Usted será feliz Superó la tentación No perdió No perdió Los hijos Sigue amando A su esposa Se acostó Con ella El diablo Lo agarra Y después Tiene que seguir Con ella Con ella La preñó Y ahora Tiene que responder La mujer Se dio cuenta Se formó un problema Un infierno En el hogar Se separaron Y escuche Lo que dice Mateo Capítulo 5 Versículo 27 Hermanos Si estás enrollado Con una mujer No le será fácil Dejarla Pero tiene que dejarla Te va a doler Pero tiene que dejarla Va a ser muy difícil Pero tiene que dejarla Como tiene que hacer Para en la oreja Mateo 5 27 Ustedes Han oído Que se dijo Ustedes Han oído Que se dijo No cometerás Adulterio No cometerás Adulterio Pero yo les digo Pero yo les digo Quien mira A una mujer Con malos deseos Ya cometió Adulterio Con ella En su corazón Antes de seguir Que quiere decir La Biblia En castellano Que el pensamiento Siempre va a llegar La tentación Llega al pensamiento Pero si usted Quiere tener éxito Corta Con el pensamiento De otra manera Usted no puede impedir Que un pájaro Vuelve por encima De su cabeza Eso no lo puede impedir Pero si puede impedir Que un pájaro Venga a ser nido En su cabeza Eso si lo puede impedir Usted no puede impedir Que le llegue la tentación En pensamiento Con otra mujer Eso no lo puede impedir Lo que si puede impedir Es que ese pensamiento Haga nido Que usted comience A darle vuelta A gustarlo A saborearlo A imaginárselo A darle cabida Eso si lo puede evitar Y eso es pecado Que llegue la tentación No es pecado Que usted consienta Ese pensamiento Se deleita en él Eso si es pecado Y ojo Y aquí viene Dale Por eso Si tu ojo derecho Te está haciendo caer Se lo traduzco en castellano Si amas a esa mujer O a ese hombre Que te está haciendo caer Lo amas Como a tu ojo derecho ¿Qué significa como a tu ojo derecho? Que es muchísimo ¿Usted sería capaz de sacárselo derecho? No De regalarlo No De venderlo No Pues si amas a esa moza O a ese mozo Como a tu ojo derecho ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hay que hacer? Sácatelo Y tíralo lejos Dos cosas Uno Sácatelo ¿Qué está diciendo la Biblia? Que no le va a costar ¿Qué está diciendo? Que no le va a doler No No está diciendo eso Está diciendo Que a pesar de que le duela A pesar de que le cueste A pesar de que valga mucho para tu vida A pesar de que le ames Tanto, tanto, tanto Mil veces más que a su esposa Mil veces más que a su esposo Que lo ama como a tu ojo derecho Dice la Biblia A ver Sin anestesia Sácatelo Pero no basta con sacarlo Hay que agarrarlo Y tirarlo Lejos ¿Qué significa? Más nunca vuelva a la casa de esa mujer Más nunca le reciba un mensaje Más nunca le reciba una llamada Más nunca La monte en su carro Tírala lejos Porque si no la tira lejos El día en que la vuelva a encontrar Ese día Vuelve a caer Y terminará diciendo Yo no tengo la culpa Yo no puedo Ya me rindo Me rindo Sinvergüenza Vagabundo Traza de víbora Te pulcro Blanqueado Fariseo Hipócrita No dice que eres cristiano Que eres creyente Que crea en Dios Pues ahí está la palabra del Señor Hágale caso a la palabra de Dios Y más nada Escucha algo La Biblia dice que le va a doler mucho Apartarse de esa persona Que le va a doler Tanto como sacarse un ojo Pero tienes que hacerlo Y si no lo hace Ponga cuidado Porque más te conviene Más te conviene que se lo saque y tirelo lejos Perder una parte de tu cuerpo Más te conviene perder a esa mujer Perder a ese hombre Y no que todo tu cuerpo Sea arrojado al infierno Y no que los dos se vayan al infierno Siga Y si tu mano derecha Te lleva al pecado Cuando la Biblia dice las cosas dos veces Es porque quiere recalcarlo Para que lo tomemos en cuenta Otra vez Y si tu mano derecha Te lleva al pecado Córtala Y aléjala de ti Córtala y aléjala de ti Porque es mejor que pierdas Una parte de tu cuerpo Y no que todo tu cuerpo Sea arrojado al infierno Ahí está el secreto Si tiene una mujer Un amante O si tiene un hombre Un amante Y lo amas tanto Tiene que pasar por un momento de dolor De llanto De angustia Pero sácatelo Tíralo lejos No permita nada cercano a él Y mucho menos a sola Porque entonces Vas a fracasar Ahí está el secreto Si quiere vivir como familia Ahí está el secreto Si quiere mantener el hogar Hasta el final Ahí está el secreto Si usted no quiere perder Ese regalo Ese tesoro Que Dios te ha dado Ahí está el secreto Si quiere ser Un taxista Un trailero Lo que sea Santo Como Dios manda Sin perder el hogar Sin dañar el hogar Sin dañar la familia Y por último Solamente le doy la cita Se la leo Y terminamos Primera de Corintio Capítulo 6 Versículo 19 Si usted y yo Meditamos esa cita Una y otra vez Hasta hacer la realidad Porque cuando la escuchamos Por primera vez No da risa Cuando la escuchamos Por primera vez No la tomamos en cuenta Cuando la escuchamos Por primera vez Me entra por aquí Me sale por aquí Cuando la escuchamos Por primera vez No nos dice nada Pero si la meditamos Una, otra Y otra Y otra vez Entonces Podemos ser capaces De mantenernos puros En el Espíritu Escuchemos No saben que su cuerpo Es templo del Espíritu Santo Que han recibido Debemos tomar conciencia Somos templo vivo Del Espíritu Santo Hermanos Como sacerdote Del Dios Altísimo He querido Darles algunas herramientas He querido Que la lámpara de Dios Su palabra Lleguen a ustedes La luz Y ustedes puedan ver Con claridad Como caminar A lo largo de su vida Si hacen caso Serán felices Ustedes y su familia Si no hacen caso Mañana llorarán Pero un cura Un día se lo digo Con amor Con cariño Con la palabra del Señor Amén